¡Ey! Mejor que Ocampo para todos ustedes Vamos a pasar un buen rato aquí Afuera del Necaxa ¡Vámonos! Hermano, ven aquí, ven aquí, ven ¿Cómo te llamas, hermano? Arturo Arturo, tocayo, dame la mano Muy bien, Arturo Plásticame, ¿con quién vienes? Con todo mi equipo ¿Todo tu equipo? ¡Ay, güero! ¿Como cuántos son, más o menos? Como 60 ¿Todo eso en el equipo, pues? Juan Pablo, ¿por qué tan serio? Ah, pues estaba esperando a mi señora ¿Su señora? Sí ¿Está aquí, acá, aguantando a la señora? ¿Cómo está la señora? Gabriela ¿Cómo está Gabriela? A ver, ¿no se ve? No, por allá anda ¿Está guapa Gabriela? Sí, pues es mi vieja Perfecto, David y Antonio, platíquenme, ¿dónde vienen? De Monterrey, Nuevo León Ah, de Monterrey, Nuevo León Está chido el acento, ¿no? ¿Se nota el acento de Aguascalientes y de allá o qué onda? Es más o menos parecido ¿Parecido? Sí, parecido ¿Somos sexys? Sí ¿Guapos? Las mujeres son muy buenas, están muy guapas Ah, ¿qué? 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 Muy guapas Ah, dale, ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué son? ¿viene eso? No, no, no Son las damas Es un tono regio Buenas, quiere decir, bonita Guapa Ricardo, ¿ya vienes preparado con el balón, mi Ricardo? El balón Me gusta, miren Está, combinan, ¿eh? El balón y el Ricardo Están, están en el mismo color Chido, mi estimado ¿Qué onda? Platícame, ¿ves apoyar al Necaxa? Pues luego En tu corazón ¿Con sentimiento? Con sentimiento Con amor Con amor Pasión Pasión y todo Excelente A ver, dame unas palabras para el Necaxa No, pues simplemente que son mi vida ¿Es en tu vida? Sí ¿Qué más puedo decir? ¿Por qué tu vida? Platícanos esas historias, se oye interesante No, porque simplemente pues casi todos mis amigos pertenecen a la sobredosis Y pues llevo como ocho años viniendo acá a ver al Neca Desde chiquito venía con mi mamá y así Y ahorita que estoy hablando pues ya me vengo solo y hecha de **** ¿Cómo está? Bien ¿Todo bien? Porque tiene cara de enojado usted Así la tengo, ni modo Ah, pero es buena onda Sí Esa sonrisa le queda bien, señor Platícame, ¿con quién viene? Con mi sobrino A ver, venga, sobrino ¿Cómo se llama? Yo, Juan, él, Iván A ver, Iván ¿Él es tu tío? Bueno ¿Él es tu tío? Sí Un tío muy grande, muy... con un porte acá chido, ¿no? Sí Cara de enojón, pero pues es buena onda Sí ¿Eso, ¿todo bien, Abel, Necaxa? Sí ¡Ecaxa! Muy bien, muy bien A ver, ahorra, ¿qué? Espérense, espérense, no se vayan Espérense, no se vayan ¿Cómo te llamas tú? Osvaldo Osvaldo ¿Por qué? ¿Por qué le estás así, Osvaldo? ¿Todo bien? Sí ¿O sea, tienes? 13 ¿Quieres mucho, Necaxa? Sí No, pues que le echen ganas y que... A ver si ya ascienden porque ya necesitamos equipo de primera Bueno, venirnos a cotorrear como antes, que estaban en primera Pues aquí unas chilitas a gusto, ¿no? Así es, porque mira, qué aburrido está esto Entonces vámonos a los rayos, ¿sabes cuenta que los rayos es tu equipo y es una mujer? Dime unas palabras para tu equipo Una palabra lo voy a definir A ver, pero que se oiga cada comporte Es lo máximo Ah, es lo máximo Muy bien, y tú de este lado, hermano, ¿a quién le vas? Yo soy tigre de corazón A ver, unas palabras para los tigres Pues no nací, sino... no lo heredé, sino lo nací ¿Ah? A ver, a ver, no nací, no lo heredé A ver, otra vez, vamos a ver, va de nuevo Sí, no nací, lo heredé Sí, mi estimado, unas palabras que le quieras dar a Lecaxa No, que le echen ganas y que pongan pasión en la cancha Porque ahorita los partidos lo están haciendo muy aburridos Entonces, unas palabras de corazón para Lecaxa, para que así andan otra vez No, pues que le pongan un c*** ¿Que le pongan qué? Huer** Eso es todo, pues para que así andan, echenle ganillas ¿Cómo te llamas tú? Kilo ¿Cómo? Kilo Oye, en serio Gilberto Gilberto Muy bien, Gilberto Si es cierto que eres el más hombre de todos ellos Sí ¿Quieres mucho a Lecaxa? Sí Ay, sí Hazle bien Hazle con fuerza ¿Si lo quieres mucho? Sí ¡Segasín! Sí Ahí los tienen, ahí los tienen Vámonos con esa cancioncita Se terminó, Jorge Ocampo para todos ustedes Nos vemos en la próxima Recuerden vivir la vida ultra Vámonos, gracias Las cápsulas de los mejores lugares y eventos a los que tú asistes Vive la vida ultra Lunes y viernes a las 7.30 de la tarde Esto es Ultra Televisión ¿Qué es la vida hola? La vida ultra ¿Qué es la vida horroría? ¿Qué es la vida hola?